Bueno amigos, nos encontramos en las instalaciones, ahora conociendo el campo de béisbol y la verdad es espectacular lo que estamos viendo. Como estaba anteriormente Pablo, como está ahorita, wow, estoy anonadado. Realmente es muy bonito este campo, el terreno está impecable, lo que es pasto sintético, bueno también por ahí podemos ver las gradas. Son alrededor de 150 los aficionados que podrían entrar a cualquiera de los partidos que tenga el Instituto Tecnológico, ya sea en las ligas oaxaqueñas o también cuando esté participando como selección en universidades, también en intertecnológicos. Bueno, en fin, estas instalaciones están impecables, el campo de béisbol no es la excepción. Vamos a darle un recorrido Gustavo a todo esto para que conozcan también el fondo del terreno de juego porque realmente quedó precioso este diamante del tecnológico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron cada una de las instalaciones? Vestidores, baños, los dogouts. Entonces, como lo comentaba Pablo, más o menos para 150, 200 aficionados para disfrutar alrededor de deportes. El center field, ya lo vieron ustedes, un poco extraño, ¿no? Así como que una figura medio extraña, pero la verdad, vale la pena. Así es que los invitamos, Pablo, servidor Gustavo Gutiérrez y MVM Deportes, a que disfrute de estas instalaciones de acá del complejo del tecnológico. Continuamos, Pablo.